Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Así me es cumplió los veintiséis, solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos en la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de pie y le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Me buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo interno Pronto cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Feliz, solo pienso en ti En el comedor En el comedor Sientan separados a comer Y si se miran bien Y si se miran bien Escorren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por él para ti No puede haber nadie en ese mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti